Y a ver, ¿a quién tenemos que palizar? Pues estamos buscando a un taxista Así que hay que movernos con el coche, chicos Bueno, al taxista déjamelo tranquilo No, al taxista no, es al taxi No, no, es al taxi, es machacar el taxi Y decirle al tipo y dígale a su jefe Que tenga cuidado con quien se mete Exacto Vale, entonces Podríamos hacer dos pequeños grupos Trabajar como un comando Nos vamos llamando y nos vamos informando A ver, también digo una cosa Al taxista no le vamos a hacer nada, ¿no? No, no, no No le vamos a secuestrar ni nada por el tío Pues entonces es fácil y sencillo Si, lo he dicho yo antes, pero no Una llamadita Y cuando vayan a la policía y digan quién llamó, ¿usted qué dice? Llamaba a su culto Tiene sentido, pero ¿y si... ¿Cómo se va a llamar? Llame a su culto, a ver qué pasa Cuando le estaba llevando al motel Ya, eso habría que hacer Hola, tío ¿Qué cojones? Bueno, me has conocido, ¿qué? ¿Pero qué cojones? Hola ¿Pero qué haces así vestida? ¿Pero de qué tipo de película de animación has salido? ¿Qué no? ¿Que vamos a jugar un partido de béisbol? ¿Cómo partido de béisbol y el cuchillo que tienes al lado? ¿Para qué es? ¿Para girar la pelota o qué cojones? El cuchillo es para si alguno me jode Pues me pincho un poquito Es que no me lo puedo... Es que, escucha, ¿tú me estás viendo este tarjetar ajustado? Si me escondo el cuchillo, me pincho No, no, si me escondo el cuchillo pasarán cosas Pero escucha, me vas a decir la verdad ¿Por qué lleváis todos los cuchillos? Pues ya te lo estoy diciendo Vamos a... Bates, perdón, dime por qué ya he roto... Vamos a pasarlo un poquito de bien Dime, dime por qué ¿A quién vas a darle? A nadie, no Nosotros pegar a gente... Pegar a gente, no Sí, ¿a quién? Que a nadie, ¿eh? ¿Pero tú crees que yo voy a pegar a alguien? Pues por supuesto que sí Si estás puta loca del coño Que no, que no, que no, que no Que yo no pego a nadie He estado a punto de pegar el coche de Roberto Eso sí Dime dónde vais todos armados Hasta los dientes con puto bate Que para jugar un partido de béisbol Solo hace falta un bate No hace falta... Que va, pues no Porque yo mi bate no se lo dejo a nadie Pero mira que soy tonto Lo que acaben de hacer ahora Que no, que vamos a jugar un partido Me parece que va a venir más gente y todo ¿Esto qué es? ¿Te has vestida? Pero a ver, voy de cuero toda de negro ajustada ¿Nunca has visto una tía así? Vestida Uy, si este es el nuevo Este es el nuevo Para robarme un móvil Sí, sí, delante todo ya Sí Te recordaré como eso siempre El pescado crudo, el sushi Vaya ignorante que alguien le explique algo De hecho, nadie te vas a hacer daño ¿No por qué, eh? Que no me esconda más el cuchillo Que si no me lo clavo Si querés te lo aguanto Voy a ver si a Gala le parece normal Que vayas así vestida Que a lo mejor yo soy el único retrasado Que no le parece normal No me jodas Que nos manda una foto a Gala Sí, claro Que te pongo de frente Que no, que vamos a... Te hago flash, caballero Joder Este, 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 ya le he hecho Los maquis a ferir A ver, ¿qué dice ella? Yo creo que me va a decir Que se quiere venir conmigo Pues seguro ¿Conocíéndala? No, no, no No soy de ningún sitio Que está embarazada, no me jodas ¿Conocíéndala? Por favor, Ana, deja de gritar Por favor, te lo pido No ¿Que no te ha gustado Lo de que te llame el pozo o qué? El pozo Me ha llamado el pozo ¿Pero quién eres? Me dice que es el pozo Digo, pues que eres hermoso Y tienes un arte Pero ¿Por qué llevas esta ropa? Tan así, no sé ¿Cómo tan así? Voy ajustada de negro ¿Por qué? ¿Por qué me apetece? Hombre, soy un tío Porque tengo un cuerpo Para ir a buscar ¿A quién vais a pegar una paliza? No, vamos a ir a entrenar ¿Pero qué paliza? Escuchadme Que para jugar a béisbol Solo hace falta un bate Depende yo No, con el Kodi No hay que dejar las cosas Cada uno que coja el suyo Vamos a entrenar No vamos a jugar un partido ¿Pero qué? ¿Pero que hace falta uno solo? Pero para entrenar Pero escuchad Pero si vais de todo Por Cristo No me rayes Mientras nosotros bateamos Doroteo juega golf Así es, yo soy como Michael Jordan Que dejó el baloncesto Como Gareth Bale Probó el... Probó el... Ay Dios Probó el béisbol Y luego le gustó más el golf ¿Pero te has cortado el pelo O te lo has recogido? Chulco le quitas Escuchadme, pero ¿Quieres saber Qué va a pasar? Porque a lo mejor me apunta ¿Ah, sí? Cuéntaselo, patrón Me llamo la puta ya Pues cuéntaselo, patrón Yo creo que sé Es que no soy gilipollas Yo creo que sé Que se divertirá Vámonos aquí Fuera de miradas indiscretas Vámonos A callejones Yo también quiero, ¿eh? ¿Estás seguro, Roberto? ¿Y nosotros? Madre mía Estamos montando aquí un ejército Ay Dios Y CNN Madre mía Bueno, ahora que se apaña la cena con la otra Sí, ya usted me ha ayudado en alguna ocasión Así que le voy a comentar lo que pasa Esa pequeña rata Ese tipo Adler, el alemán El dueño de los taxis Sí Hitler El tipo el otro día Casi nos mata a Doroteo y a mí No, y preparó una limusina bomba Sí, es así ¿Qué dices, ayer? Sí, nos tiró por un precipicio con la limusina Y luego nos pegó ambos Pero escúchame bien ¿Eso fue antes? ¿Qué me estás contando? No, no, fue antes Ah Entonces, ¿queréis pedir un taxi que venga aquí Y inflarla palos? No, queremos buscarlo Y inflar al taxi Al taxista o no Al taxista dejarle un mensaje Sí, pero ¿sabes lo que me hizo, Tic? ¿Pero qué? ¿A la jefe? ¿Por qué no me da la jefe? El tipo El tipo me reventó una ventana en la granja En mi dormitorio Y me tiró dentro Comida del badulaque podrida Putrefacto Comida, eso está feo Está feísimo ¿Sabes lo que me duele lo del badulaque? Por eso mismo, por eso mismo Eso está feo Me dio un tema Tranquilo, tranquilo Yo sé que a ti también te duele Es un mensaje duro Pero aguanta un poco Escuchar ¿Y por qué no vais directamente Vamos con antorches a la puerta Los taxistas? Lo hemos hecho Pero solo hay un taxi Lo hemos reventado Y lo hemos reventado ¿Sabe qué pasa? Que alguien tiene que dar el mensaje Exacto Yo tengo el número del jefe ¿Verdad? ¿Crees que le tiene una trampa? Ahora no Hostia, pues estaría guay Asustar un poquito Es verdad Directos al grano, coño Ya me al verás Espera, espera Que voy a buscarlo Espérate que igual no Espérate Taxi para ir al norte Que igual del todo lo necesito Cuando me voy a subir Aparecéis vosotros Y decís hijoputa Y le reventáis el coche El coche a matazos Entonces yo me bajo Y le digo Yo no quiero ir en un taxi En el cual estoy inseguro Y quieren matarlos a todos Me bajo Y luego lo demando Por daños y prejuicios Me parece bien Me gusta Joder, cómo piensa ¿Qué me parece si lo pedimos En un sitio apartado? Pues mira Me acaba de llamar Un sitio apartado Pero aquí un callejón Me gusta Escucha Viene al lado de ese edificio azul Tío Perfecto Vale De puta madre Venga, vamos para allá Pues venga Vamos Pero ¿Quién viene? Bueno, escúchame Peli naranja No, pero el jefe Escúchame, pero tú no tienes nada para pegar, Roberto ¿Qué? Te iba a decir Si quieres coge mi bate Y yo le pincho las ruedas Que tengo un cuchillo Madre mía, aquí vamos fuerte Dame el bate Dame el bate Pero escúchame una cosa Sí A mí Ana A mí Ana me ha pegado con el bate en la cabeza antes Madre mía ¿No miras eso? Pues es que si es que no sabes Ya se ha podido pegar Todavía no No sé para qué dices esas cosas Esas cosas no se cuentan, joder Es que es la verdad, Ana Es la cruda realidad Tenemos que poner un nombre La banda del patio La banda del patio, eso La Wittaker Gang Escuchar, escuchar, escuchar Dígame Que hay alguien montado dentro del coche ese morado Y cuando venga el taxi Que se ponga justo detrás y que lo pare Venga, voy Hasta un kilómetro se viene Lo tiene que intentar Pero lo mismo está jodiendo Vamos ya Vamos ya Que baje, que baje Que se baje Va, ya, 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 ya Eh, no, no, no Ah, coño, coño, coño Parad, parad, parad Que atropelléis a alguno y lo matáis Dios mío, Dios mío Pero qué cojones Arranca, arranca, Manolo Arranca, que se está dando entre ellos Arranca, hola Arranca, Manolo Arranca, arranca, Manolo Que se está dando entre ellos Pero hermano, pero hermano ¿Esto qué? Manolo, arranca Tenga cuidado Con quién se mete Rápido, vámonos Rápido Rápido Rápido, al coche Ay, Dios Mi vida, Dios Mi vida Que vuelve, que vuelve Que vuelve por más Que vuelve por más Déjame, déjame, Ana Rápido, me pongo Fuera, tú Rápido, subete, Bili Súbete, Bili Ana